Desde antes de las 4 y 30 de la madrugada de este miércoles ya había movimiento a un costado del parque de San Isidro del General. Los transportes fueron llegando de a poco al igual que los manifestantes. Unos 900 representantes de los diversos sectores viajaron este miércoles desde Pérez Celedón hasta San José para apoyar la marcha conocida como la de los gatos y que es el acto principal en el 17º día de huelga en contra del plan fiscal. Ellos realizaron la marcha junto a miles de personas desde las 10 de la mañana en las calles Josefinas. Una segunda marcha dentro de estos 17 días de huelga. Según representantes sindicales salieron buses de sectores como el Águila de Pejiballe. Además de todos los cantones de la zona sur partieron unidades desde muy temprano este miércoles rumbo a la capital. Este grupo de los diversos sindicatos junto a personas que apoyan este movimiento volvió en horas de la tarde y mañana continuarán con los movimientos regionalizados.